El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 18 de marzo, Salmo 22. Nada temo, Señor, porque Tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Nada temo, Señor, porque Tú estás conmigo. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque Tú estás conmigo. Tu vara y Tu callado me dan seguridad. Nada temo, Señor, porque Tú estás conmigo. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Nada temo, Señor, porque Tú estás conmigo. Tu bondad y Tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. Nada temo, Señor, porque Tú estás conmigo.